La ciudad depende de cierto modo en un 80% del campo, o sea de nosotros, de una zona rural, ya que producimos los alimentos agroecológicamente, eso nos lo enseñan actualmente y creo que seguiría siendo excelente el énfasis de nuestra institución. La institución vive en un proceso de resignificación de su pierre y en ese proceso se han hecho unos ajustes que han permitido que el trabajo se mejore y se fortalezca desde el aula de clase con los docentes y con los estudiantes. Ese reconocimiento en este momento es el resultado de un gran proceso y un gran trabajo que se está haciendo con toda la comunidad, docentes, estudiantes, padres de familia, todo en general. La clave del éxito ha sido trabajar de corazón, pero también exigiéndonos tanto por parte de los docentes como los estudiantes y padres de familia, porque siempre trabajamos y buscamos destacar ese ser humano para que sientan que sí son capaces, que sí es posible salir adelante y lograr unas metas. Es el reconocimiento para todos, o sea, no es para las instituciones, es para los profesores, para los muchachos, para la gente de Montebello. Podemos hacer las cosas que las seguiremos haciendo y que hay que siempre ir pensando en el futuro, porque los muchachos son el futuro de esta ciudad y de este país. ¡Gracias!